¿Qué es la consolidación ósea? Vamos a continuar entonces. En esta clase veremos en la primera parte de la clase clínica y diagnóstico de las fracturas y luego veremos al final unos conceptos sobre la consolidación ósea. Los objetivos de esta clase serán conocer las manifestaciones clínicas de las fracturas, las posibles complicaciones que pueden presentar las fracturas y luego entender bien la consolidación ósea tanto en condiciones de inmovilización rígida como en condiciones de inmovilización no rígida. Bueno, como en toda la medicina, lo primero que hay que hacer cuando vemos un paciente que debe tener una fractura es hacer una anamnesis correcta. Y en esa anamnesis es importante definir el mecanismo de lesión porque nos va a dar algo de información, como hemos visto antes, sobre la posible gravedad, sobre el tipo de fractura que podría tener. La violencia ó el impacto de la fractura también nos orientará bastante sobre la gravedad de la fractura. Debemos saber también el punto del impacto y qué dirección de fuerzas ha llevado ese mecanismo porque tendremos que reducir esa fractura y habitualmente la reducción de la fractura suele ser en sentido contrario a cómo se ha producido para poder alinear el hueso otra vez. El dolor con las fracturas es variable. Si tenemos una fractura, las fracturas de diáfisis, de huesos largos, suelen ser más dolorosas, tenemos una importante afectación del periósteo, suelen ser fracturas más importantes y más dolorosas. Sin embargo, las fracturas de pequeños huesos, de los pies, de las manos, suelen doler menos. Y también las que están localizadas en los extremos, en las epífisis, suelen molestar menos. También hay que tener en cuenta que el dolor irá relacionado con la afectación de partes blandas. Contra más afectación de partes blandas tengamos, más dolor podríamos tener. Y además, con el dolor de las fracturas suele pasar algo parecido a lo que ocurre con los esguinces. Una fractura duele mucho al principio, luego hay un periodo que a lo mejor duele un poquito menos y después empieza a doler otra vez. Tiene una fase de atenuación. Luego asocian una impotencia funcional, sobre todo los de los huesos largos, las pequeñas fracturas, las incompletas. Entonces, a lo mejor no hay ninguna impotencia funcional, pero los huesos largos sí, vamos a tener una importante impotencia funcional. Y también este trastorno de la función irá relacionado con la afectación de partes blandas. ¿Vale? Contra más afectas estén las partes blandas, a lo mejor tiene imposibilidad para mover ese hueso. No por la fractura como tal, sino por la lesión muscular o neurológica que puede tener asociada. Y otro tema importante es el relato de la deformidad inicial que presenta el paciente, que nos lo va a contar el mismo paciente que es el que ha visto, qué es lo que ha pasado, habitualmente sabe lo que le ha pasado. Entonces, te va a decir cómo se deforme o qué forma tenía ese hueso. Porque muchas veces durante el traslado al hospital, esa deformidad ya no es igual que al principio, pues por la retracción muscular, tal, se mueve y ya no es exactamente igual que era en un inicio. Lo que vemos nosotros, a lo mejor no es lo mismo que tenía en un inicio. Esa deformidad inicial nos va a también dar bastante información sobre el tipo de fractura. Entonces, aparte de la historia clínica, además tendremos que hacer una exploración física y tendremos que hacer una radiología convencional. Habitualmente no tenemos que hacer más pruebas, salvo unas placas. Bueno, pues en cuanto a las manifestaciones clínicas, son traumatismos, pueden asociar abrasiones, pueden asociar heridas sobre la zona, exploraciones de la piel, ¿vale? El hueso puede doler, la fractura puede doler, tanto en un punto, cuando presionamos sobre la zona, pero también puede doler cuando intentamos doblar ese hueso. Si cogemos los dos extremos del hueso y intentamos moverlo un poco, eso también le provoca la dolor al paciente. Acordaros que el hueso está vascularizado y que tenemos la posibilidad de que se produzcan hematomas alrededor del hueso. Esto es lo que he comentado antes, que también el dolor puede ser no solo en el punto de presión, pero a veces incluso intentar movilizar el hueso. Y vamos a tener hematomas, escoraciones y deformidades al inspeccionar ese hueso. Aquí tenemos unos ejemplos de los aspectos clínicos que pueden presentar. El primero es una fractura de fémur con edema, fijaros aquí este hinchazón que tiene con edema y desplazamiento de los fragmentos con presencia de equimosis, ¿vale? En toda esta zona. Y luego una fractura de húmero que claramente presenta una deformidad con desplazamiento en angulación y al intentar moverlo pues presenta una movilidad patológica y con importantes equimosis en la piel, ¿no? Nos está diciendo eso. Claramente hay otra fractura debajo. Cuando hablamos de fracturas mandibulares y maxilares vamos a tener síntomas parecidos, signos parecidos, pero además tendremos algunas cosas más, ¿vale? Muy importante las fracturas mandibulares y maxilares es la oclusión dental, ¿vale? Una mala oclusión dental nos dirá que ahí hay un problema, que hay un desplazamiento. Asociarán dolor. Si hay alguna afectación neurológica presentarán parestesias, disestesias, anestesia de los labios. Presentarán igual que las otras fracturas impotencia, una deformidad física y una enfermedad también pueden presentar crepitación, eso en todos los huesos. La crepitación se debe al roce entre los dos extremos óseos. Ese roce entre los extremos produce un signo, que es la crepitación. Pueden presentar edema, pueden presentar equimosis, al aliento, si al orrea, dependiendo de dónde esté la fractura, pueden presentar otorragia, es un sangrado por el oído, o si afecta la zona de la órbita, cambios de la visión, con doble visión, ausencia de visión, cierre de un ojo, dependiendo de dónde esté la fractura exactamente. No olvidaros cuando estamos viendo las fracturas mandibulares y maxilares, que la oclusión dental nos va a dar bastante información sobre esa fractura. En cuanto tenemos una mala oclusión, sabemos que hay una fractura y que hay desplazamiento. Luego, otros signos importantes son los hematomas. Pueden producir varios tipos de hematomas en la zona de la cara y la base del cráneo. Nos darán una pista importante sobre el tipo de fractura que tenemos subyacente. Un tipo de hematoma muy conocido y descrito en los textos es el signo del mapache, llamado tras el animal, porque lo que se produce son unos hematomas eriorbitarios, como estamos viendo aquí, igual que el animal. En esos parches negros, los pacientes igual tienen estos hematomas que corresponden a una posible fractura de órbita o fractura de pared anterior del seno. Otro hematoma que nos puede dar información son los hematomas localizados en el suelo de la boca, como estamos viendo aquí, en esta imagen, que nos indican que puede haber una fractura anterior de la mandíbula. Otro tipo de hematomas es el signo de Battle, que es un hematoma que se produce detrás de la oreja, en esta zona de aquí, que corresponde a una fractura de la base del cráneo. Además, este paciente también aparece aquí que estamos viendo ese signo de mapache asociado. Y luego, otro signo que podemos tener es el signo de Gering, que se asocia a esas fracturas. El de Fortuno, acordaros que el de Fortuno era el paladar flotante, se llamaba la fractura de Gering, y el signo asociado se llama el signo de Gering. Y son unos pequeños hematomas que se producen en el paladar. Otro tema importante es la exploración neurológica. Ya veis que hay 12 pares craneales, cada par craneal tiene una función, lo tenemos aquí en esta tabla, pero los nervios que podemos ver afectados en los traumatismos maxilares y mandibulares son los del 2 al 7. Entonces, en función del nervio que podemos tener afectado, pues vamos a tener algún tipo de trastorno o otro, lo tenemos en esta tabla. Si tenemos una afectación del nervio óptico, pues vamos a tener un trastorno de la visión, si tenemos una lesión del nervio óculomotor, pues tendremos una dificultad para mover el ojo en todos los sentidos. Si tenemos una lesión del nervio patético, nervio troclear, tendremos una dificultad de mirar hacia abajo y hacia adentro. El trigémino sería un trastorno de la sensibilidad al tocar la frente y la mejilla, pero también una dificultad para apretar los dientes. Cuando se ve afecto el sexto par, el nervio óculomotor externo, dificultad para el mirar hacia un lado y hacia el otro y el séptimo par es el facial, tendríamos un trastorno del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, en función de dónde está esa fractura, pues podemos tener afectación de un par o de otro o de ninguno. Pero hay que explorar el paciente y hay que asegurarnos, nos tenemos que asegurar que no lo tiene. Y luego pasaríamos a lo que es la exploración de la mandíbula o de la articulación temporomandibular que va a presentar pues una movilidad normal y para explorarlo lo que vamos a hacer es colocar una mano sobre la rama ascendente de la mandíbula y la otra sobre la zona de la sínfesis o el cuerpo. Intentar reaccionar hacia un lado y ver la estabilidad y el movimiento que puede tener esa mandíbula. Y otra forma de explorar lo que es la articulación sería colocando un dedo sobre el conducto auditivo externo y otro sobre el cóndilo y valorar pues la movilidad que tenemos la crepitación de la zona que nos puede indicar una fractura subcondilia una laxitud de los ligamentos de la ATM. Haremos una exploración intraoral visualizaremos las mucosas visualizaremos los dientes y tomaremos nota de la oclusión dental que puede tener ese paciente. Fijaros en esta imagen aquí como podemos tener una oclusión normal en un lado y en el otro no. exploraremos los rebordes óseos intentaremos mover los diferentes fragmentos a ver si existe algo de movilidad y luego pasaremos a lo que es la exploración de la nariz donde podemos ver a lo mejor un sangrado podemos ver desviaciones podemos ver finolicorrea que es líquido encefálico quedando por la nariz. Una vez que hemos hecho la anamnesis en la exploración pasaremos a lo que es la radiología ¿no? Pues es importante muy importante que tengamos unas radiografías que tengan buena calidad hoy en día muchas veces se utilizan férulas radiotransparentes para no tener que quitarle la férula al paciente cuando tenemos que hacerle la radiografía y la radiografía el eje de los rayos ¿no? el eje principal de los rayos debe centrarse en el lugar de sostener la fecha clínica de la fractura y también tenemos que tener en cuenta que hay que conseguir al menos dos proyecciones radiológicas para poder diagnosticar correctamente la fractura ¿vale? dependiendo del hueso pues van a ser de un tipo o de otro ¿vale? podemos tener proyecciones estándar que serían anteroposteriores y laterales como estamos viendo aquí podemos utilizar también placas comparativas que siempre es muy útil entonces si no tenemos claro si hay alguna patología o no podemos comparar un lado con el otro podemos tener proyecciones oblicuas podemos tener proyecciones magnificadas y localizadas sobre una zona y luego podemos tener proyecciones o radiografías dinámicas ¿vale? esto lo vimos con los esguinces donde vamos a hacer radiografías seriadas forzando la zona de la sospecha ¿vale? para ver si se mueve o no se mueve y veremos pues esos espacios que quedan entre los extremos óseos tanto forzando como en reposo es importante tener en cuenta y más aún en la zona de la mandíbula que se deben incluir las articulaciones vecinas en un mismo formato o en radiografías independientes ¿vale? si no nos cabe todo en la misma placa pues haremos otra placa de la zona de la articulación porque por esos mecanismos indirectos podemos tener una afectación de la articulación adyacente entonces todas las diferencias proyecciones que podemos tener de las mandíbula pueden ser portopantomografías junto con una proyección anteroposterior lateral oclusión inferior desenfilada bueno no hace falta que las memoricéis pero hay un montón de diferentes proyecciones que se pueden hacer y visualizar pues los diferentes fracturas que tiene el paciente ¿no? aquí tenemos la fractura doble tenemos una fractura en la izquierda desplazada completa de oblicua en el cuerpo de la mandíbula en la parte derecha tenemos una fractura que parece dominuta aquí tiene varios trozos ligeramente desplazada esta la hemos visto en la clase anterior y esta también creo que la hemos visto en la clase anterior aquí tenemos otra proyección anteroposterior con una fractura completa ¿vale? no desplazada la sínfisis mandíbula y otro tipo de fractura que estamos viendo aquí con dos trazos fractura una incompleta otra completa sin desplazamiento de los fragmentos este sería un ejemplo de una mandíbula con un desplazamiento fractura completa y desplazamiento importante del extremo óseo pasamos ya a lo que son las complicaciones las precoces pueden ser relacionadas sobre todo con la intensidad del traumatismo que tenemos acordaros que estos pacientes dependiendo del traumatismo pueden asociar un shock polémico pueden tener trastornos vasculares si tenemos afectación de la vascularización y trastornos nerviosos y luego de manera tardía se pueden producir varias complicaciones como puede ser esa miocitis osificante que ya vimos en una clase anterior podemos tener problemas cutáneos de devascularización de pérdida de tejido podemos tener una osteonecrosis con desvascularización del hueso podemos tener rigideces articulares podemos tener una infección roturas tendinosas o de ligamentos artrosis o un callo vicioso que veremos en la siguiente clase bueno y ya para acabar vamos a hablar de este tema que es la consolidación ósea que simplemente significa la cicatrización del hueso ¿vale? y aunque es cierto que el hueso sigue las mismas fases de cicatrización de inflamación proliferación y remodelación igual que todos los tejidos en la fase de remodelación tiene unas particularidades que lo hace diferente a otros tejidos del cuerpo es más el hueso tiene la capacidad de cuando cicatriza consigue recuperar el 100% de la fuerza de la fuerza del hueso original cicatriza completamente y por lo tanto ya no hablamos de lo que sería una cicatrización del hueso o una remodelación del hueso sino que estaríamos hablando de una regeneración ósea se crea hueso nuevo y se recupera completamente siempre que lo hayamos tratado de la manera adecuada entonces el tallo óseo consigue tener un 100% de la resistencia original del hueso y este concepto del tallo óseo es bastante curioso fijaros en esta radiografía que está aquí que es un animal no es una persona es un animal que no se le ha inmovilizado una fractura y vemos aquí los los dos extremos óseos luego entre esos dos extremos óseos vemos un montón de tejido amorfo como fibroso ¿vale? está actuando como si fuese una inmovilización natural de esos dos extremos óseos este animal no ha llevado ningún hueso no ha llevado ninguna técnica de osteosíntesis y el mismo callo óseo esto se llama un callo óseo está inmovilizando esos dos extremos si bien no están reducidos no están alineados pero sí que están inmovilizados ¿vale? que es una forma natural de inmovilizar el hueso en condiciones normales ¿vale? entonces este callo óseo dependerá de tres partes que van a ser el endosteo la cortical y los tejidos blandos y el periósteo que tenemos alrededor lo iremos viendo por otra parte tenemos en esta radiografía un ejemplo de lo que pasa si tenemos una inmovilización perfecta del hueso fijaros ese callo óseo tan voluminoso que estábamos viendo aquí aquí no lo tenemos no se produce ¿vale? entonces tenemos esta fractura de radio con una placa de osteosíntesis con una alineación perfecta del hueso y con la ausencia de un callo óseo ahora veremos si eso es bueno o malo entonces hay tres principales componentes del callo óseo el primero va a ser el callo externo que son las partes blandas y el periósteo el segundo será el cortical que es este que está en azul oscuro ¿vale? esto de aquí en azul oscuro y en tercer lugar tenemos el callo medular o el callo endóstico y estos callos el protagonismo de un tipo de callo u otro y la forma que tiene dependerá básicamente sobre la movilización que tiene ese hueso o la inmovilidad que tienen los dos fragmentos óseos entonces cuando se produce un callo óseo como estamos viendo aquí en esta imagen histológica vemos que se produce un montón de tejido fibrocartilaginoso cicatricial que produce el callo ¿vale? y puede depender de una o dos de los componentes de los tipos de los componentes del callo que hemos ido viendo entonces vamos a ver primero lo que es el callo óseo el callo óseo se produce de los tejidos blandos y del periósteo ¿vale? y se suele dar esta producción del callo óseo externo se da en condiciones de inmovilización no rígida es decir que hay una cierta movilización entre esos dos fragmentos óseos ¿vale? que sería el primer ejemplo del animal que hemos visto entonces tenemos estos dos fragmentos óseos que tienen unos ciertos desplazamientos y se van formando unas conexiones fibrocartilaginosas entre los dos extremos óseos y un montón de tejido de granulación y de cicatrización entre esos dos extremos óseos hasta formar pues esto que estamos viendo aquí es como un neohueso ¿vale? un aspecto de tumoración ¿vale? fijaros que este húmero en realidad no está ni bien alineado ni reducido está desplazado por lo tanto este paciente ha llevado algún tipo de inmovilización que no ha sido una inmovilización rígida se han movido esos dos extremos óseos por otra parte tenemos el que depende de la cortical entonces para tener un callo óseo de la cortical tenemos que tener una condición de movilización rígida completa ¿vale? el mecanismo que tenemos para inmovilizar esa fractura debe ser perfecto no debemos tener ningún movimiento entre los dos extremos óseos para tener para que se forme un callo dependiente de la cortical y lo que es el callo endóstico es un callo una conexión entre los dos extremos óseos que se produce a través de la médula ósea y que crece muy lentamente es muy lento pero se produce tanto en condiciones rígidas como no rígidas vamos a ver qué pasa en condiciones no rígidas hemos dicho en condiciones no rígidas se produce un callo óseo que depende es externo y que depende de las partes blandas y del periósteo tenemos la fase de lesión y la fase de lo que se la fase de asimilativa que se llama que es la fase de hematoma tenemos un sangrado esto es igual que en cualquier tejido tenemos un sangrado toda la migración de células todo lo que tenemos para producir ese foco de cicatrización entonces tenemos este hematoma inicial que se produce y luego tenemos un montón de producción de tejido de granulación en esa zona a continuación que nos dará lugar a lo que se llama el callo blando que es el callo inicial y nos va a ofrecer algún tipo de inmovilización de los fragmentos óseos pero no es una inmovilización demasiado fuerte realmente es un callo blando este callo blando conforme va pasando el tiempo se osifica y se convierte en un hueso también en un callo duro y finalmente durante la fase de remodelación todo este tejido que se ha ido depositando que estaba desorganizado se va organizando y se va reduciendo en volumen ese callo ¿vale? entonces esto sería la secuencia de eventos en condiciones no rígidas que depende sobre todo de la cortical de esos tejidos blandos y del periósteo ¿vale? entonces durante la fase de remodelación tenemos dos tipos de células que actúan ¿no? primero tenemos las células de estirpes osteoblásticas son células muy especializadas que derivan del periósteo y también del endostio y rápidamente se transforman en tejido óseo ¿no? todo lo que tienen y por otra parte tenemos unas células que son células indiferenciadas que dependen solamente de las partes blandas perifracturarias no van a depender del endostio y estas células como son indiferenciadas ya esa transformación al tejido óseo es mucho más lento ¿vale? y se van produciendo unos núcleos de tejido fibro cartilaginoso entre los dos extremos óseos que dependerán de la gravedad del grado de movilidad del hueso ¿vale? acordaros que la vascularización llega a través del periodo entonces conforme contra más movilidad tengamos del hueso más anoxia tisular tendremos y más protagonismo tendrán estas células indiferenciadas ¿vale? por lo tanto en condiciones no rígidas tenemos más protagonismo de las células indiferenciadas más producción más movilidad más anoxia tisular más producción de tejido fibro cartilaginoso y no tejido óseo como tal y esa formación del fallo óseo que hemos estado comentando ¿vale? sin embargo cuando tenemos la cicatrización en condiciones de rigidez completa acordaros que la cortical es la que tiene más protagonismo ¿vale? y a través de estos conductos de Havers que se llaman entre los dos extremos óseos tendremos tendremos una cicatrización perfecta entre los dos extremos óseos sin formación de un callo óseo no se forma un callo óseo ese voluminoso callo que hemos visto anteriormente no se llega a formar por lo tanto no tenemos una inmovilización natural de los dos extremos óseos ¿vale? dependemos completamente de la inmovilización artificial que le hemos puesto nosotros al paciente sea un tornillo sea una placa sea lo que sea ¿vale? entonces pensáis que bueno esto creo que ya lo he comentado tenemos ese ausencio de callo inicial requiere remodelación ósea para devolver esas propiedades mecánicas al hueso esa fijación por lo tanto como no tenemos esa inmovilización natural del paciente no se produce el callo el sistema de inmovilización que le pongamos al paciente lo vamos a tener que mantener muchísimo más tiempo ¿vale? tendríamos que mantenerlo un año aproximadamente los yesos que son los tipos de inmovilización no rígida todo esto lo vamos a ver en las clases a continuación el yeso que es un tipo de inmovilización no rígido no es tan perfecto como una placa sí que produce un poco de callo en esa inmovilización natural por lo tanto el yeso lo vamos a poder retirar al cabo de 6 semanas 8 semanas depende del hueso ¿vale? sin embargo cuando dependemos completamente de una fijación rígida ese sistema de fijación se tendrá que mantener muchísimo más tiempo hasta que el hueso ha cicatrizado completamente por lo tanto hoy en día lo que se prefiere es una combinación de los dos métodos no queremos que se produzca un callo súper voluminoso con una tumoración en la zona pero sí queremos algo de callo un poquito de callo que ofrezca algo de inmovilización natural al hueso para poder retirar los sistemas un poco antes ¿vale? pero también ofrecer esa cicatrización tan perfecta del hueso que ofrece la cicatrización rígida ¿no? y por lo tanto se utilizan cicatrizaciones quirúrgicas que son discretamente elásticas y están diseñadas para tener una buena alineación y aposición de los dos extremos óseos pero permite permitir muy discretos desplazamientos entre los dos extremos óseos para beneficiarnos de la cicatrización dependiendo del callo externo ¿no? ¿alguna duda? estos conceptos hay que tenerlos muy claros porque en las siguientes clases vamos a ver tipos de inmovilización no rígida y tipos de inmovilización rígida pues hay que entender por qué cómo funcionan los sistemas para entender los tratamientos que vamos a aplicar después pues